La reina no soporta el hábito de Kate Middleton y el príncipe William con sus hijos, según afirmaciones descubiertas. La monarca británica con más años de servicio, 95, ha estado fuera de acción recientemente debido a problemas de salud. Su Majestad se vio obligada a cancelar una serie de compromisos durante el último mes después de que los médicos le recomendaran que descansara. La soberana fue admitida en el hospital para someterse a pruebas el mes pasado y recientemente se lastimó la espalda, lo que significa que se perdió el servicio de colocación de coronas del Domingo del Recuerdo en el centro de Londres. En su ausencia de compromisos públicos, otros miembros de la realeza se han presentado para llenar el vacío. El nieto de la reina, William, y su esposa Kate han estado entre los que han subido al plato. La pareja, que tiene tres hijos pequeños juntos, Prince George, Princess Charlotte y Prince Louis, ha aparecido en varios eventos recientes. El duque y la duquesa de Cambridge tienen una relación cercana con la reina, y su apartamento 1A en el Palacio de Kensington está justo en la calle del Palacio de Buckingham de Su Majestad. La otra residencia de la pareja, Anne Mejol, que fue un regalo de bodas de la reina, también les permite estar cerca de la monarca, ya que se encuentra en su finca Sandringham en Norfolk en la actualidad, los que in brillas dividieron su tiempo entre las dos propiedades, pero vivieron en Anne Mejol a tiempo completo entre 2015 y 2017 y pasaron una gran parte del cierre de COVID-19 allí. Cuando la reina visitó Anne Mejol por primera vez, se dijo que se sorprendió por uno de los hábitos domésticos de los que in brillas con sus hijos, según un informe descubierto por Express COUK de 2018. Una fuente afirmó que la monarca no podía soportar cuánto tiempo pasaban William y Kate en la cocina socializando con sus hijos. La fuente afirmó, cuando la reina visitó al duque y la duquesa de Cambridge en Anne Mejol por primera vez, no pudo entender el hecho de que la cocina es la base principal para ellos. Para la reina, ella no puede soportar eso, porque está acostumbrada a tener una habitación preparada para ese tiempo. La fuente afirmó, cuando la reina visitó Anne Mejol. La fuente afirmó, cuando la reina visitó Anne Mejol.